La última vez que vi a Chabelo bien, así, un programa completo, estaba hablando de hace un par de años probablemente, cerró el programa cantando esto, en vivo, o sea, había una pista, pero su voz era en vivo, era muy sentido, era muy de alguien que sabe que el final está, o sea, que gran parte de su vida ya se acabó, ¿me entiendes? Ni modo que Chabelo vaya a vivir 160 años, ¿no? Y tratando de transmitir el mensaje de la canción, que es bellísimo, y se me quedó mucho, esto viene en un disco que se llama Reguilete, del año 2001, en el que Chabelo lo que quiso era como devolverle un sentido a la música vernácula, porque los niños, decía él muy atinadamente, relacionan la música vernácula, o sea, la música de mariachi usualmente, con sus papás borrachos. Entonces a los niños les dejó de gustar mucho la canción ranchera, porque canción ranchera mi papá está borracho. Ahora les gusta la de banda, que tiene mensajes más preciosos. Bueno, sí, pero el asunto es que me quedé pensando mucho en Chabelo, en el excelente trabajo que ha hecho durante toda la vida, independientemente del programa en familia, que tenía sus momentos geniales, en cine era una maravilla Chabelo, este, su reto con el tío Gambojín era genial, y me quedé pensando de la manera en la que salió, como de, digo, ahora le van a hacer un homenaje, pero como medio obligados, porque el público se quejó, ahí en Televisa, pero Chabelo prácticamente podemos decir que salió por la puerta trasera. Pero además de una cosa, ese homenaje que le van a hacer, seguramente lo van a comercializar, le van a sacar un dineral, los de Televisa, que no han pagado sin huarache. Sí. El homenaje que tendría que tener Chabelo es seguir trabajando. Pues sí, pero, pero, mira, digamos que si no hubiera habido presión del público así, Chabelo hubiera salido por la puerta trasera, así, en su último programa, gracias, bye. Ahorita están trabajando en Televisa, me imagino que para el último programa, que es en dos semanas, bueno, de este domingo al otro. Sí. Y yo oí que estamos trabajando en lo del señor López, y dije, ¿cuál señor López? Pues Javier López. Bueno. Ajá. El asunto es que me acordé de una entrevista que se me quedó muy grabada de Chabelo hace muchos años. Chabelo hablando como Javier López, con el bozarrón que tiene. Con Cristina Pacheco. No. No, 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 yo no veo a Cristina Pacheco jamás. Me parece un horror de persona. Es de las pocas entrevistas que vi. Y me da miedo. Serias. Sí, no, pero Chabelo ha dado muchas entrevistas serias. Este, y en ese, en esa entrevista, él platicó que él era campeón nacional de lucha grecorromana. Chabelo tenía las facultades para haber ido a una olimpiada en su momento. Y le preguntan, ahora que lo pienso, sí pudo haber sido Cristina Pacheco. Y entonces quizá, quizá la toleré porque estaba Chabelo. Pero no, yo la veo a Cristina Pacheco. Es que fue una buena entrevista. Le echó agua bendita a la tele y así. Ve la hora sobrio, no la veas Pacheco. Pero Chabelo le pregunta, quien lo haya entrevistado, pues que por qué no fue a las olimpiadas. Y Chabelo dijo, yo no sé pedir. Yo no sé pedir. No sé ir a la CONADE, si es que existía, a pedir apoyo. No sé buscar un mecenas y decirle, deme dinero para que yo vaya. Y tal vez traiga una medalla o por lo menos un lugar decoroso para México. Yo no sé pedir, dijo. Y eso se me quedó muy grabado. Chabelo es la clase de persona que piensa, por desgracia equivocadamente, que el mundo consiste en llegar, hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Y luego irte a tu casa. Cuando, en realidad, muchas veces ascienden los que llegan y le hacen la barba al rey, al presidente de la empresa, al presidente de la república, al mero mero. Los que hacen la barba. Hay gente que solo sabe hacer relaciones públicas. De repente a veces piensas, bueno, este que tiene un puestazo y una super oficina con vista a reforma, ¿para qué sirve? Para nada, nada más le sabe hacer bien la barba al jefe. ¿Cómo se logran colar? O actores sin talento que también dices, ¿cómo está esa actriz? Pues porque es una barbera, le lleva regalos a todo el mundo. O barbeando o prostituyéndose. Y Chabelo, Chabelo es un lobo solitario, en esencia. Lo sé. No es que me esté echando una flor, yo no estoy diciendo que tengo el talento de Chabelo, pero sí tengo ese tipo de personalidad en mi cabeza. Y te reconoces. Yo lo único, sí, en mi cabeza, yo lo único, en mi mente, y no estoy hablando de esta empresa, esta empresa es fuera de serie y es una maravilla y me ha tratado increíblemente bien. Pero en algunos otros trabajos, de repente, o en el teatro mismo, es así como de, perdón, yo soy un dramaturgo de primera. Mira, ¿por qué no tengo acceso a los mejores teatros o a los mejores elencos o a los mejores presupuestos? Porque no voy a los cocteles a hacerle la barba a los funcionarios. Y Chabelo es exactamente igual en ese sentido. Entonces, ¿cómo se iba a ir Chabelo? Un hombre que no hace barbas. Un hombre que, el día que obtuvo reconocimiento, fue porque el responsable de la contabilidad de Televisa le dijo a Emilio Escarra Gamilmo, este señor nos está haciendo ganar millones y nos cuesta cero pesos. No por hacerle la barba a nadie. Entonces, Chabelo se ganó aquella motocicleta que le regaló el tigre a Escarraga a pulso y sin hacerle la barba a nadie. Muere vivo Escarraga y Chabelo no subió corriendo. Emilito, Emilito, ¿verdad que no me vas a correr? Él siguió haciendo su trabajo lo mejor que pudo, en las condiciones que pudo. Los patrocinadores de pronto se fueron porque Chabelo envejeció. Sí, porque cambiaron algunas disposiciones también en cuanto a publicidad. No, cambiaron las leyes respecto a la publicidad de dulces y comida chatarra. Sí, pero bueno. Que se siguen consumiendo con mexicana alegría. Pero lo pudieron haber seguido patrocinando juguetes y tampoco parecía Nintendo muy interesada en patrocinar Chabelo. No, no, no. Entonces, de repente dije, pues esta salida, digamos, como silenciosa y por la puerta trasera, incluso a pesar del homenaje, va de acuerdo con el personaje. ¿Me explico? Bueno, claro. Y muchas veces te explicas la razón de ser en Estados Unidos que si no tienes un manager o un representante, un agente, pues los actores no trabajan o los artistas no trabajan. En cambio aquí como casi no se usaba tener agente, pues uno es el que va y pide. Y si no te gusta pedir, pues no obtienes nada. No, y la mayoría de los agentes en este país te quieres morir. Sí. Bueno. Y además no hay una industria todavía de ese tamaño. Lo que sucede es que es muy curioso, pero en las empresas donde se trabaja con el talento, hablamos de la actuación, el canto, la conducción, siguen pensando que lo que rifa son los anunciantes y los intereses políticos. Ajá. En serio. Es decir, el talento lo consideran papel del baño. En Netflix ya entendieron. ¿Te acuerdas que salió Kevin Spacey en el Festival de Edimburgo a decir, it's the creative stupid, como diciendo, dejen a los creativos crear, no pongan un trajeado a ver así. ¿Cómo está la escena? ¿De qué se trata la escena? Bueno. No, pues en esta primera escena de, ¿cómo se llama la serie de Kevin Spacey? House of Cards. En esta primera escena de House of Cards, este, Kevin Spacey mata a un perrito. Uy, no, ¿por qué? ¿Por qué? Uy. No, oye, porque nuestro patrocinador, patrocinador mascota. Ajá. ¿No? Exacto. Exacto. Dejen al creativo en paz. Netflix ya lo entendió, y por eso Netflix es Netflix y Televisa es Televisa. Y hay una cosa, nada más apuntar otro asunto importante, este, han cambiado las maneras de ver los programas. Ajá. Lo que sigue prevaleciendo es el talento. Sí, claro. Por supuesto. Pero no lo entienden, ¿eh? No, no. No lo entienden en México. No lo entienden. En muy pocos lugares lo entienden. Bueno, yo conozco gente. Consideran, consideran que somos títeres intercambiables. Bueno, y en todos los, en muchos rubros. Yo, gente que maneja grandes grupos editoriales, dirán, no, pues aquí no se lee. Y tú, ok. Y si no se lee, ¿por qué tienes un negocio, una revista como un negocio, me explicó? Y con eso, y claro, si partes de esa, de ese supuesto, pues, ¿qué tipo de revistas vas a sacar? Y los programas, en muchos casos, en la televisión de paga y abierta, están por el patrocinador, aunque no los vea nadie. Entonces, pregunto, ¿a usted, patrocinador, le interesa hacer publicidad que casi, casi se transmite en circuito cerrado? Ajá. Piénsenlo, porque hay en cable, por ejemplo, muchos programas que existen que son infomerciales, y que nadie ve, y que son infames. A esa empresa, por más rica que sea, por más empresas que posee ese grupo empresarial, ¿les interesa hacer programas que sean infomerciales, que a final de cuentas no lo va a ver nadie, para que algo funcione, un proyecto artístico, un producto artístico, tiene que haber un receptor, que es el público. Por supuesto. Ahora, nada más quiero aclarar, la gente que tiene talento, y que además sabe hacer relaciones públicas, que Dios los bendiga. Lo que pasa es que yo no las sé hacer. Entonces, por eso, me identifico con Chabelo, no en su talento, sino en eso. Hay quien sabe hacer las dos cosas, y que Dios los bendiga, ¿me entiendes? Warren Beatty es un gran artista, y un gran hacedor de relaciones públicas. Pero hay gente que solo sabe hacer relaciones públicas, y que eso sabría que ponerlos todos en fila, y pegarles un tiro. Nada más. Y si Chabelo está sacado de onda, como con cómo lo sacaron de la empresa, si de casualidad me está oyendo, y está como en conflicto con eso, me gustaría decirle, es posible que nos esté oyendo, que alguien le pase este audio, que va de acuerdo con, es muy coherente con lo que ha hecho toda su vida. Esta salida elegante y silenciosa, como de película de vaqueros. Claro. Llegas, salvas a la muchacha, matas al malo, y antes de que te condecoren, te das la media vuelta, y te vas así, con el atardecer, sobre tu cuaco, sin recibir el aplauso. Digno te vas. Sí, con una dignidad. Sí, pero es eso, como un héroe del oeste, solitario, además, o sea, que ya cumplió su misión, y se va a casa solo. ¿Sabes quién se fue así? Ajá. Jacobo Saludovsky. Ah, pues sí. Bien, este, estoy entendiendo algo muy importante en este momento. Quiere decir, entonces, que Fernando Colunga, Claudia Álvarez, y muchos otros que están ahorita en Estelares, son buenos para relaciones públicas. No para actuar. Ah, ya entendí. Hay quien es bueno para las dos cosas, y yo no. Entonces, por eso, creo que puedo entender a Chabelo, y no critico a quien lo sabe hacer. Pero, en fin, señor Chabelo, este, y por cierto, Jan es bueno para relaciones públicas, el de hoy debe de ser, ¿no? Jan, el de, el Alcacel, el de la conducción, Ese, espera, ese dentro de 20 años, no te espantes, el presidente de la república, Jan. Oye, el borrego nava debe de ser buenísimo para relaciones públicas, ¿verdad? Bueno, y que el cuerpo también. Bueno, no sé si es la cara o el cuerpo, claro. Vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot, dispara a través de MBS Radio, eso era lo que yo quería decir respecto a Chabelo. Un aplauso. Sí. Gracias. MBS Radio. Los arderos, ¿no? ¡Bravo! Una luz que nos aliente, gira, gira.